Lamentablemente la problemática de las agresiones contra las mujeres persiste y aquí en el municipio de Hermosillo les presentamos cuáles son los lugares con más reportes al 911 que sean relacionados justamente con casos de violencia familiar. Continúa siendo el poblado Miguel Alemán la comunidad con más reportes al 911 por violencia familiar. Dentro del casco urbano es la colonia La Cholla quien encabeza la lista. La mayoría de las mujeres agredidas manifiestan ser víctimas de violencia psicológica. En el 2023 se atendieron 17.510 llamadas por violencia familiar y de enero a la fecha van 2.722 reportes. Vemos que la violencia más reportada es la violencia psicológica y bien como comentaban las compañeras creo que es parte de esta prevención. Identificar esas primeras señales de violencia en el núcleo familiar desde los gritos, las amenazas, las humillaciones, las groserías, el de estar descalificando, la ley del hielo. Destacó que estas conductas no atendidas a tiempo repercuten en el comportamiento de los hijos, ya que lo que aprenden en el núcleo familiar es lo que van y replican en la escuela o en su entorno social. En el 13% de las llamadas que reciben está implicado el consumo de algún tipo de droga y en el 9% el consumo de alcohol. Los meses más conflictivos son los de junio y julio y puede estar relacionado a dos factores. El primero a que los niños y niñas están de vacaciones y el segundo a que el calor llega a irritar a las personas, las pone de mal humor y se propician peleas con las personas más allegadas. Con imágenes de Antonio Victorín, el Noticias Telemax informó Alejandra Limón.